Ahora, el minuto informativo. En el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, la Secretaría de Salud informó que en México este padecimiento se ha convertido en un problema de salud pública, ya que cerca de 7.000 hombres fallecen al año por este mal, y se reportan entre 21.000 a 25.000 casos nuevos. El Ayuntamiento de Centro invita a la ciudadanía para que participe en el proceso de reclutamiento de la empresa Samsung, la cual solicita asistentes de producción para su planta en la ciudad de Querétaro. Por tal motivo, las entrevistas se realizarán del martes 12 al jueves 14 de junio en el Salón Villahermosa del Palacio Municipal. Gracias por ver el video.